¿Qué fue de ser eso de que cuando piensas que por fin todo te va a salir perfectamente bien? ¡CABOOM! En realidad, todo te sigue saliendo bien pinche feo. Pobres, o sea, en serio, a Mavis y compañía, todo le ha salido, pues, no muy bien, que digamos. Mike agradece a sus patrocinadores. InkAnime, el mejor lugar para ver anime online. Y SokAnime, anime mucho más. Descarga aquí tu anime. ¡Hey! ¿Qué onda, compañeros? ¿Cómo están? Bienvenidos, pues, ahora sí, nuevamente a una review más de este anime que, sin duda, cada vez se pone más increíble, más chingón. Obviamente estoy hablando de Fairy Tail S2 2014 News Series, como ustedes quieran llamarlo, o también Fairy Tail Zero, que en esta ocasión será del capítulo, pues, tanto número 97 como número 98 de Fairy Tail S2 o número 7 y 8 de Fairy Tail Zero. Pero, como ustedes quieran verlo, que en verdad estuvieron muy bien, trama, argumento muy bueno. Creo que, pues, aunque me fui de vacaciones una semana, pues, sí, de verdad tendré que haber visto Fairy Tail, pero, pues, no tenía internet. Pero, antes de seguir con esta review, y una mini review del capítulo pasado, tengo que decirles algo, recordárselo. Recuerden que si quieren ver este episodio de Fairy Tail, bueno, el link está abajo en la descripción. No se lo pierdan, vayan y chequenlo. Además, recuerden que no solamente van a poder ver o descargar este episodio, sino muchísimos más animes. Así que no dejen de checarlo, un video donde yo les digo cómo y dónde hacerlo. Vayan, el link está abajo en la descripción. Y la segunda es que no dejen de suscribirse tanto a Anime Show como a Anime Show 2, para que no se pierdan de ningún contenido, de nada, de lo que se sube a ambos canales. Así que vayan y suscríbanse al link para más canales está abajo en la descripción. Y ahora sí, diciendo todo esto, primero que no vamos a empezar con una mini review del capítulo número 97, porque sí me hace importante mencionarlo, además de que hubo cosas, pues, importantes, no tan impactantes como en el 98, pero, ok, me llamó la atención. Y es que como ya les adelantaba desde la review del capítulo número 96, pues, se da por fin el encuentro entre Mavis y Seref, que da un poco de fanservice para todas las chicas. Oh, sí, disfrutaron de ese cuerpo torneado y bien marcado de Seref, sin duda, supongo que se orgasmearon y chorrearon sangre todas las chicas seguidoras de Fairy Tail. Y también, como era bastante lógico y obvio, pues, empezaron el entrenamiento mágico, gracias a que Mavis, pues, se acerca a él y lo conforta, le dice, mira, yo te voy a amar en un futuro, pero nuestra relación no va a funcionar, pero de todos modos quiero que nos enseñes magia. Y esto, pues, da pie a entender por qué Mavis y Seref tienen tanta historia y por qué todo, pues, ahora sí que para los canales del manga, gira en torno a esto. Así que, bueno, prácticamente todos empiezan a saber, pues, qué onda con la magia, cómo invocarla, cómo usarla. Aunque acaba de aclarar que aquí nadie sabía cómo se llamaba Seref, o sea, no sabían qué era Seref, solamente sabían que era el mago oscuro. No sé por qué me suena a carta de Yu-Gi-Oh, pero, pues, estuvo padre. Además, también vemos que Mavis sabe sobre la maldición de Anxeram, ¿sí? Esta maldición que se le impuso a Seref por utilizar la magia indebidamente y caer en ciertos tabús. Además de que, como les decía un poquito, bueno, tuvimos nuestra clase de magia y ahora todos podemos ser unos magos de clase S sin dificultad. Y es que si no sabías cómo usar la magia y, pues, querías iniciarte en este mundo de show mágico, pues, aquí Seref te dio tu clase completita y sin pagar un solo centavo. Así que ahora todos podemos ser magos sin pretextos. Además, también en este episodio vemos la gran amistad que se ha formado entre todos. Ver cómo, pues, Ward en un principio, pues, se sentía que era un estúpido para la magia, o sea, se sentía que no servía simplemente. Y es que, pues, la estaba utilizando de una manera incorrecta. Y él quería ser de ayuda para Yuri y para Prex, que ellos pensaban que, pues, tenían que ya, por alguna, por una vez en la vida, salvarle el trasero árbol a su amigo. Incluso, ¿saben? Me pareció que por muy bipolar que sea Seref por primera vez lo he visto completamente feliz, estando con amigos y con gente de a de veras. Oh, sí, ¿cómo dejarlo pasar? O sea, aquí Mavis, la maga oscura, hace su aparición. Una maga bastante tierna que, en serio, esa niña sigue llenando de ternura mi corazón. No se cansa de hacerlo. Díganme, o sea, ¿quién no adora a Mavis, chingado? Pero bueno, prácticamente esa será la mini-review del episodio 97. Y entremos al del 98, que, bueno, fue mucho más intenso. O sea, como que el anterior solamente fue el preparativo, ¿no? El pre, el vayanse preparando para lo que se viene. Donde ya todos aprendieron magia, ya se sienten unos chingones que pueden contra quien sea y contra quien le pongan enfrente. Y es por eso que, pues, Mavis propone un plan para poder salvar a Macroni. Y aunque en un principio Yuri, pues, dice, no, 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 es que nosotros somos cazadores de tesoros. No nos metan en esos pedos, nosotros no somos héroes justicieros. Pues, acepta. Y la verdad es que está muy bien porque, pues, prácticamente después se volvería a su ciudad. Donde Mavis le mete tremenda troleadota al master de Blue School. Y termina encerrándolo. Y, bueno, yo me pregunto, o era una prisión mágica, o cómo carajo, pues, este tipo no puede salirse de ella. Digo, para un mago no debería ser tan fácil. No debería ser tan difícil salir de esa situación. A menos que, pues, solamente su poder viniera del orbe de Tenryu y ya. En este episodio, que, como les digo, en los dos hubo muy buena trama, argumento, buen dibujo, buena animación. Obviamente la musicalización, siempre en Fairytale, es de las mejores. O sea, eso es en lo que nunca, nunca nos fallan. Digo, de vez en cuando también hacen sus dibujos hechos en Paint, pero, pues, no hay pedo, se les perdona. Todos tienen aquí, pues, sus cinco minutos de gloria, ¿no? O sea, Yuri, Prej, Warrod, Mavis. Todos tienen su pedacito de episodio para sentirse los protagonistas absolutos. Pero para mí, simple y sencillamente, los que cierran los aplausos ante quien me quito el sombrero, obviamente son los cazadores de tesoros. ¿Por qué? Porque esos tipos realmente demuestran el poder que han adquirido, que a pesar de ser, pues, prácticamente todavía unos novatos en la magia, gracias a su buen corazón y su determinación, pues, logran acabar con todos los magos mediocres y raros que tienen sus bastoncitos como si, no sé, fueran de la orden de Merlin o algo así. Y, pues, de cierta manera, logran ya liberar al polón, que después se lo cargaría la chingada, pero, bueno, dejemos eso de lado. Y es que ya algunos compañeros nos adelantaban unos poquitos spoilers de lo que precisamente iba a pasar en este episodio o sobre lo que era el Orbe Tenryu en realidad. ¿No? Al parecer no es, pues, la jaula o prisión de un demonio, sino más bien que en realidad se corrompió en algún momento por absorber demasiada magia maligna y ahora esta magia maligna, pues, a quien sea que lo toque, simplemente lo posee y lo hace un maldito destructor. Y, no sé, o sea, con esto como que me voltearon mucho la jugada porque, digo, entonces Blue School no era tan malo como pensábamos. O sea, en realidad no son tan malos, tan culéis como, pues, parecía. Quizás este tipo de Joffrey, en realidad lo que quería hacer era evitar una catástrofe que nuevamente pasara un terrible accidente. Aunque, pues, no lo sé, pero no era necesario aterrizar toda una ciudad para eso, ¿saben? Así que después de muy buenos madrazos, de muy buenas acciones y cosas simplemente muy chingonas, bueno, Yuri termina cayendo, pues, ante el Orbe de Tenryu, convirtiéndose en el esqueleto dragona y azul todo loco, Sean, y comienza a destruir la ciudad porque yo mismo, digo, si pensaban que todo le estaba saliendo de perlas, pues, que había que arruinárselos porque no hay nada más divertido que eso. Obviamente Mavis desde aquí vemos que quiere salvarlo, que realmente no quiere abandonarlo, pero, pues, simplemente Yuri como que no reacciona. Pero, ya ven, todo por no hacer caso, chinga, uno le dice, pero no, 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 este lado es mío y la chinga, o sea, eso le pasa por pinche necio. Pero bueno, prácticamente así termina el capítulo de esta semana, el capítulo número 98, y gracias a los avances, bueno, ¿qué más quieren que nos digan? Con esa simple palabra se explica absolutamente todo el siguiente episodio, que es LO. Así que, pues, nos podemos imaginar que Mavis tratará de salvar a Yuri, cosa que no va a lograr con ninguna de las cosas que intente. Por más que le grite, por más que le diga, este güey simplemente no le va a hacer caso porque es un pinche esqueleto gigante de dragón azul. Por lo que tendrá que utilizar LO para poder detenerlo, cosa que no entiendo muy bien cómo vaya a funcionar, pero, pues, alguna cosa se sacarán de la manga. Y obviamente puede ser, tal vez yo solamente pienso esto, que en ese momento será maldecida, al igual que Zeref, por Anxeram. No sé por qué este güey anda maldiciendo a la gente por ahí, o sea, es como que, ¿qué es su diversión? No más porque utilizan la magia prohibida o algo así. Pero, en fin, se me ocurre que puede ser este momento en el que sea maldecida, aunque, pues, no sé, quizás sea más adelante contra otro enemigo y usando otro tipo de magia. Obviamente sabemos que Zeref fue quien le enseñó este hechizo a Mavis, y es que ella en realidad es todo lo contrario a él. No es una maga oscura, en realidad es una maga de luz. Y como todos saben, y si no, pues, se los voy a decir, pues, Lowe, después, en el futuro, se convertiría en una de las tres grandes magias de Fairy Tail. Pero, compañeros, por el momento llegamos al final, así, de esta nueva review. Espero les haya gustado muchísimo. Si no sabían por qué hasta ahora hay review de Fairy Tail, bueno, seguramente deberían revisar más mi Facebook y mi Twitter. Pero eso es todo lo que yo puedo decirte, lo que yo puedo opinar, mis teorías, predicciones. Por eso yo quiero que ustedes en los comentarios me digan, ¿qué les parecieron estos dos capítulos? ¿Les gustaron o no les gustaron? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Cuál de los dos les gustó más? Todo lo que opinan acerca de lo que les platicé en este video, de lo que pasó en ambos capítulos, sus teorías, predicciones, por favor, déjenlo ahí abajo en los comentarios que nos comenten. Si te gustó este video, te encargo un pulgar de arriba, un de like al video, ponle en favoritos. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos y te las de todo este desmadre, pues ya sabes, compañeros, suscríbete aquí en la parte de abajo, con el botón que está aquí arriba durante todo el video, mis compañeros, suscríbete si aún no lo haces, eres bien chingón y te gusta Fairy Tail, hazlo. Y también no se te olvide, pues, suscribirte a Anime Show, el link para ambos canales está abajo en la descripción. De igual manera, te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, que aparecen aquí en la pantalla, para que estés más al pendiente de todo lo que yo publico, de actualizaciones y pues las cosas chingonas que pongo por allá. Sígueme, de verdad, no te vas a arrepentir, también los links están abajo en la descripción, por donde se te haga más fácil, pero sígueme. Y por último, agradecer de todo corazón que compartas este video con tus amigos, con toda la gente que le guste Fairy Tail, para que nos dé su opinión en Facebook, en Twitter, donde tú quieras, pero hazlo, compañero. Ayudarás mucho al canal y yo te lo voy a agradecer infinitamente, así que comparte. Por el momento, yo soy MyTrackNil y los vemos en el siguiente video. Son unos loquillos, pero muy chingones. Rugido del Rey Dragón de Fuego.